Sr. Wills, durante la coalición, vuelve a ver en la coalición, ¿qué pasa con nosotros? No hay nada más. MFK y Pueblo Soberano. Vos personas viajan como el Chefe del Prime Ministerio Scott. ¿Qué pasa con el Sr. Scott no se puede aceptar como el Chefe de una oposición en la coalición? ¿Qué pasa con nosotros no aceptar esto? Sr. Scott de nuevo en la política, yo no comprendí aquí con la política. En el Parlamento me está. Y como tal, me tengo que controlar el gobierno. Obviamente, ahora voy a poner en la política a tener problemas de lanzamiento, como mencionaba ahora. Es lo básico para conocer ahora, que piensa que hay un político que hay tres políticas. No hay idea de Montesquieu, como el Plamarán, como la mayoría de los sistemas democráticos, que hay tres políticas, que hay una cabeza de la pirámide, que tiene la fuerza de la fuerza. Poder legislativo, que tiene el Parlamento, que tiene la fuerza de la fuerza. O sea, en la elección, que tiene la fuerza de la fuerza, que tiene la fuerza de la fuerza. El camino está contra la ley. Por lo tanto, una pieza de la pirámide, que tiene la fuerza de la fuerza, que tiene la fuerza de la fuerza, que tiene la fuerza. No hay una pieza de la fuerza. Pero, ¿qué pasa? En la fuerza de la fuerza, tiene la fuerza para controlar el gobierno. Si es un coche muy malo, se llama el ministro del Parlamento. Por lo tanto, que tiene la fuerza de la ministra. Pero si hay una ministra, que tiene la fuerza de la fuerza de la fuerza. Por lo tanto, como en la fuerza de la fuerza para explicar, por lo tanto, hay que firmarles, que es una bonita, por lo tanto, que es una fuerza del Estado. Por lo tanto, que tiene la fuerza de la fuerza, que tiene la fuerza del Estado, Hay que ejecutar el derecho del gobierno, el derecho de interpellar, que hay que interpellar el ministro, pero hay que encargar el derecho de suma grave, que hay que tener una encuesta parlamentaria de María Biá, y después la encuesta parlamentaria de seguir una moción de desconfianza contra el ministro. ¿Qué pasa con Isbellino? Si es que Isbellino ocurre bien, hay que tener una encuesta parlamentaria de embassar el reporte para entrar. Es decir, hay una moción de desconfianza en la política holandesa, practicar la política en el mundo, porque si hay una moción de desconfianza nunca más, cuando viene bien. ¿Por qué me recomiendo el político? No has rabia, un escucha de nosotros, pero, digo ¿no? No me dije bien, con mi costaza, si me la volvió, simplemente me pintó. No hay una opción de volver a ser verde, pero escucha si no es grande, ¿no estaba tan por el verde? ¿Por qué no hay una opción de volver a ser verde, así que me va con la nourición del mundo y que me va con el verde, no entiendo la idea de estar verde, ¿ella queda preta? El abay preto. ¿Qué pasa? Ahora vamos a hablar con gente en política. Tenemos que tener pacientes. Tenemos que tener cuidado con el corazón de un poco caliente. Por eso no es lógico. De un mundo aparte. Para aceptar que no hay razón. Esto es simple, pero esta cuestión de día. No es una dama. Yo muerto en 26. Yo muerto en 24. No es una dama. No es una dama. No es una dama. Esta es la última palabra. En el Parlamento. Esta es la última palabra. Para controlar lo que te va a ir a ver. Y para corregir lo que te va a ir a ver. Pese a escuadrar conocer el entero político. Así no yo. Indirectamente. No entiendo. Falta de escucha. Entonces, esta es la ayuda. No entiendo. Esta es la ayuda. No entiendo. Esta es la ayuda. Y con gente. Con talento. Pero la cabeza dura. Esta es la prepotencia y la arroganza. Esta es la edad. Esta es la vida. Dime cuando estoy. No entiendo. Si se muere nunca. Dime cuando pienso. No entiendo. No entiendo. Si me gusta. Si me gusta. Y esta. un statement de Scott, en la dirección ella dice que en una reunión es un hombre y ahora sale para afuera tiró el culo de cómo Scott te lanzó el escenario yo no sé que tiene un amor especial para mí pero yo quiero que en una reunión yo quiero que sea muy bueno con el drama pero yo no tengo detalles ahora me quedan hasta que no hay ni una carrera y no hay ni una carrera y ahora tengo una posición para decir que no hay una carrera de burla, de burla, de burla, de burla y ahora me quedan bien, ahora tengo una carrera y me preferan que no me gusta mi señoras y me preferan de una manera como parlamentaria para que no se pueda llegar a otra y no se pueda llegar a otra y no se pueda llegar a una solución sobre el Kerem, que no hay detalles, porque no hay gente que dice que me da, que elevar el nivel de discusión y preguntar a mi, ¿y dónde estás? ¿Dónde estoy aquí? ¿Es que la escota con Kiko? No hay nada de pensar. Pero para que más que punto es para mí debes estar votado. Esto es un hombre importante que está votado por el ministro de Corsol, me equivale a diferentes cosas. Es una expresión que me parece que es trivial y que no tiene una contribución en lo que no es que si el pueblo y el foco está escuchando. Aguanta bien. Scrinvet, una cosa que está aprobada por la gobernación belteriana. Gobernación 40, temporaria. ¿Quién te nota bien la remarca para hacer Scrinvet según vos? Según mi Jesús Cristo, yo soy para pasar 12 años. Pero en todo caso la ley de Scrinvet, está stipulando una cantidad de exigencia para pasar 12 años. Hay varios elementos que tienen un toque discriminatorio en la ley, pero comenzamos a escribir para un mandatario si, si y en mi vida si. Hay una persona sin vergüenza para la gente que no esté en gobierno con la nota de mi partido. No sé si tiene un partido, no acabo explicado. Es un proceso para la ley de Scrinvet. Pero tengo que darle a la ley de Scrinvet, pero no tengo más de adelantar. Para que no sea la ley de Scrinvet, la ley tenga que la ley de Scrinvet. Para que no esté en la ley de Scrinvet. Para que no esté en la ley de Scrinvet, el Consejo Supremo electoral, no esté en un momento de Scrinvet para que no esté en la ley de Scrinvet. a quien puede ver el gobernante. Ahora, en un instante, en un momento que me escribí en el otro lugar, ahora voy a entregar la lista, ahora voy a pasar la lista, y ahora voy a decir, todo esto es así, me daño. Después de mi escribí, me quiero un gobierno limpio, me no quiero un gobierno con figura dudosa, con cada vez en discusión. Ahora, me está haciendo mi esfuerzo súper para tener mi partido limpio y mi Nená limpio. Ahora, me está teniendo mi limpo, ahora voy a tener una coalición con él, con un bandido, hasta un sospechoso, si me va a pasar, voy a declarar una lista, con el ex ministro, con la aspiración de ser ministro, ahora voy a ser oficial de verdad. En el caso de la rey, según el ex comisario de la psiquicina, lo que pasa es de verdad, voy a ser declarado. ¿Qué vergüenza? Imaginaba una cosa que tenía un tiki para salir en la clara, entonces voy a ser ministro, entonces voy a ser ministro y voy a declarar. ¿Qué es? ¿Cuál es ministro de la ciudad? Ah, sí, mi no te da, según Telecrisota y Amaludín. ¿Ministro de Financias? Financias, imaginaos. Yo tengo que atender con el patrimonio del país. ¿Voy a decir qué es? Es vergüenza. Entonces voy a pensar, como no que pase el screening, hasta un año, voy a fortificar mi argumento para que comience el screening. Amaludín es un caso de ley y orden. No tengo, no puedo ayudar. No tengo tradición policial, sino de 29 años para mí. Tío grande, abuela, tata. No puedo dar otro. No puedo dar otro. No puedo exigirme para aceptar mediocracia, para aceptar cosas por la ley, para aceptar cosas por las razones. Mejor. Pero no puedo pedir aquí. Abuelo, me tengo que aceptar eso. Agar, me voy a hacer una reacción aquí. ¿El screening es gratuito? Si no hay información que no tienes, puedo darles a la ley de Danach en el Estado. ¿Qué no te puedo darles a la ley de Danach? No sé si yo 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 no sé. Chau si me pide, no sé si yo no sé si yo no sé si yo no sé. ¿Puedo preguntar por un par de horas? ¿Puedo permitir que nos estipulemos, organizamos e instituemos? Nos organizamos en el control. Para otro lado, no es necesario que ya fuimos a controlar nosotros. Nos estipulamos. Ahora, para no estar así, voy a abrir la mesa para otro lado. Con otra palabra, lo que no estoy de acuerdo con el poder de la autorización que el ministro del rey, se le falta de mano de la administración, así que loskarillos se registraron a la mesa para otro lado, por lo que había problemas, para la administración que el rey está en la garantía de la administración de los participantes. En la administración de los líderes, se registraron el registro de la administración a 23 de Prisione Atriz de la Gouvernail en el primer presidential nombre, que se registraron, hasta el 23 de Aperulio de 2012. El tema que tiene problemas del gobierno, tú entras en internet, 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 para el gobernador, entregar la ley. No está ahí. Tienen los ministros. El gabinete se trata de entregar la ley. El día 23 de abril. No hay nada de dinero, ¿no? Eso es lo que nos metemos. De dinero para poner presión, sí. Entonces, para quitar la presión de dinero. Entonces, entregar la guillotina, la ley para quitar la boca de la boca. En otras palabras, escribir en suerte aquí, y el motivo para que comienzan y negocian con el MFK y el pueblo soberano. ¿Habrá otro? Entre otras. Es decir, ese Easy Gota está en punto, ¿no? No hay nada de escribir. No hay nada de escribir. No hay nada de escribir. Escuché. Escuché. No hay nada de escribir. Creen y suerte. Há crea tensión entre Sra. Huiles y Cuscate. No es casa comercial. Un malo en la que service. Empresa Italo Urbano. Cortes de shampoos. Remedios. ¿Y eso? Llega, cuando se cae un bebé. Ya de 40 años. Cuando se dale. Solo de pueblo. Y de años no 360. No se te va a dar un break un rato. Gracias.